Hablar de la relación Venezuela-Colombia es hablar de política. Tras años de confrontación entre los gobiernos de ambos países, la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia supuso un giro sin precedentes en las relaciones diplomáticas y un idilio apresurado que avanza hacia un matrimonio de conveniencia, cuya duración dependerá de la disposición de unos y otros a ceder terreno. En los últimos años, el país caribeño y el andino, con Nicolás Maduro e Iván Duque en sus respectivas presidencias, se asentaron en una confrontación permanente desde el mismo momento en que el colombiano llegó al poder en agosto de 2018, coincidiendo con una etapa en la que el venezolano había perdido popularidad. Pero todo parece haber quedado en el olvido con la llegada de Petro y el momento dulce que vive el mandatario venezolano rodeado por el fortalecimiento de la izquierda en Latinoamérica en los últimos tiempos y el declive del opositor Juan Guaidó, quien hace tan solo tres años era reconocido como presidente encargado por unos 50 países. Armando Benedetti, quien es el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, llegó con prisa y con la premura de tratar temas urgentes, como lo son la apertura de la frontera, la atención a los colombianos que residen en Venezuela y recuperar el dinero que se perdió con el cierre.